Ahora que suele, ahora que suele, ahora que suele, sácala a bailar, sácala a bailar, un, dos, un, dos, tres, suéltala Marcando la diferencia, Daris Boys Que de ritmo, ahora Venga, ya venimos, ya llegamos, a ver como chingados vamos, Pitufote siempre contigo Daris Boys, Maldita 52, Tacolores, Cachorro, Spooky, Magic, ese es Samurai, Mis Yochi Mancito, ese Freddy Cali, Oyo, Mi Chamaco La Roca, ese Scrappy, Ratero, 1-52, Astoria Queens Esa noche, el flaquito de la cumbia, sensación metálica Mis sonidos Daris Boys, te pereces, una corona con la voz más perrona Llegó el famoso flaquito de la cumbia, sensación metálica La banda de Connecticut, Pati Mungia Para Pati Mungia Para Pati Mungia Para Mr. Corona, sonido cannabis, sonido bendel, alterado, Bicel Ortiz y Tocha La Banda, voy contigo Marcando la diferencia, Daris Boys Marcando la diferencia, Daris Boys Estrella Latina Ahora que suele, ahora que suele, así se baila, así se goza Wings Palace Con los diamero que soy, con los diamero que soy, yo quiero buscar mi vida Cumb, 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 cumbia Con la orilla del mar, con los diamero que es Panera Pero vaya a la vida Dice de Brooklyn, venimos, a Sacuín llegamos, a tu cabina ya lo reportamos Venga para la organización, todos inquietos, inquietos del sabor Venga para el famoso Deca Santos Sonido Menor Pobranito Silva El famoso Brian Ubicidades La Ponga Sonido La Chiva Sonido Vega Arely Famosísima Wendy Esa noche la Rosita La Chaparrita Agüera Esa traga y flaquita Nancy Puñeca Y la famosa traviesa Dale ingeniero Que suene Somos pocos, pero locos Estamos presentes Bala Bafaya Azul Pitucos Las 52 Y que tranza Ese conejo tímido, shorty, samurai Dolores Ese noni baraja, zapata, ratero Cochiloto 18 retas Ese pichón Brian Dulce Con torito Ese chapuco maravilla Dolores Malvamoso Y pancito Cachorro Hola 52 222 Astoria Barrio Oye El famosísimo Malvamoso Esa noche Suena Marcos en vivo Sí señor Sí señor Ahora que suene Marcos En vivo En vivo Por la banda San Agustín Calvario Sí señor Venimos a donde se baila Con Almeca Sí señor Santana Con Pepe Echale Mico Hola Mafia Azul Mis saludos de New Jersey Sonido baby boy Ese padrecito Ese padrecito Marcando la diferencia Daris boys Suena con sabor Suena corriendo Echale Echale Vamos Luis Ingeniero Damas y compañeros Hasta ahí nos dijo Como cumbiambero